Hoy vamos a platicar técnicas para desarrollar más capacidad cerebral, consejos para aprovechar más las lecturas que hacemos y cómo puedes mejorar de manera ininterrumpida tu capacidad cognitiva. Hola, soy Julio Muñiz. En el programa de hoy, libros que han cambiado mi vida, sin límites. Sin límites, mejora tu cerebro, aprende más rápido y vive de manera excepcional de Jim Quick. Sin límites, mejora tu cerebro, aprende más rápido y vive de manera excepcional es de alguna manera una historia basada en hechos de la vida real. Cuando Jim Quick tenía 5 años, un inofensivo juego de amigos en la escuela desencadenó en una caída terrible. Jim se golpeó la cabeza y sufrió una lesión cerebral. Como resultado, su desarrollo cognitivo era más lento que el de sus compañeros. Actividades como aprender a leer le tomaba hasta 3 años más que a niños de su misma edad. Por mucho tiempo entendió que debido a su lesión, lo que tenía que hacer era trabajar más duro en el campo del aprendizaje, doblar las horas y el esfuerzo para no quedarse rezagado y competir en el ámbito profesional. Finalmente, cuando llegó a la universidad, se dio cuenta que podía cambiar el enfoque por completo. Ya no iba a trabajar más que nadie. Iba a aprender de manera más eficaz. Hoy puede recordar más de 50 nombres de personas en una audiencia que acaba de conocer, leer un libro por semana y recitar una cadena de 100 números aleatorios hacia atrás y así adelante sin cometer ningún error. Jim asegura que en el corazón de su transformación mental hay una verdad simple. Todo el mundo puede moldear y mejorar continuamente su cerebro y las habilidades mentales. Las dificultades no se encuentran en la capacidad innata de nuestro organismo. El problema es la mentalidad tan limitada y carente de motivación que se utiliza en los pésimos métodos de aprendizaje que tenemos en las escuelas. Todos sus descubrimientos y consejos quedan expuestos en sin límites. Una lectura sencilla, relajada, pero con mucha sustancia. Jim ha desarrollado muchas estrategias o trucos para aprender de manera más eficiente. En el libro se refiere a ellos como fundamentos y nos invita a utilizarlos desde el primer momento. Por ejemplo, nos dice que para aprender lo más importante es eliminar las distracciones. Que aprendemos más haciendo las cosas que estudiándolas. Que asumir el papel de profesor es excelente porque cuando aprendes para enseñar tiendes a aprender más. Que es importante conocer tus estados de ánimo, pues es más fácil aprender cuando estás de buen humor que cuando estás molesto. Y que hay que revisar de manera constante lo que se va aprendiendo para evitar lo que se conoce como la curva del olvido. Pero tal vez la aportación más valiosa del libro es desnudar. Que para aprender no se necesita ser una persona súper dotada. Lo que se necesita es mentalidad, motivación y métodos que te permitan alcanzar lo que estás buscando. Así que si lo que buscas es mejorar tu mentalidad ganadora, mejorar tu capacidad de enfoque, encontrar algo de motivación para aprender más, no te pierdas las mejores ideas de Sin Límites. Mejora tu cerebro, aprende más rápido y vive de manera excepcional de Jim Quick. 1. La tecnología es un arma de doble filo en cuestiones de aprendizaje. 2. Todo el mundo se pregunta si la tecnología digital es buena o mala en términos de aprendizaje. Lamentablemente, todavía no hay una respuesta concreta. Por un lado, utilizar teléfonos inteligentes, tabletas o computadoras para realizar tareas que de otra manera tendríamos que hacer con el cerebro suena como una buena idea. Pero por el otro, los investigadores han descubierto que los hábitos digitales también pueden convertirse en un problema. Hoy consumimos hasta 3 veces más información que lo que se hacía en la década de los 60s. Nuestro cerebro se somete a mucho más estrés que antes, utiliza más energía y, por supuesto, nos agota más rápidamente. Además, el uso excesivo de la tecnología puede reducir nuestra capacidad de pensar de manera crítica. No es que en Internet falten opiniones editoriales. El problema es que muy pocas personas buscan opiniones variadas en la red. Por lo general, se pasa más tiempo consumiendo contenido con la misma orientación. Internet no se utiliza para ampliar nuestros horizontes, sino para reforzar nuestras creencias. Esto significa que nuestra capacidad de deducción y resolución de problemas comienza a debilitarse. Y perdemos también la capacidad de pensar críticamente. Por eso, para mantener nuestro cerebro en forma óptima, GeneQuib sugiere pasar varias veces durante el día por lo menos 30 minutos desconectados de todos los dispositivos digitales y utilizar ese tiempo para relajarnos, ser creativos y dejar volar la mente. La tecnología hace nuestra vida más fácil, pero puede estar obstaculizando nuestra habilidad de aprendizaje. 2. El cerebro es un organismo en constante desarrollo. Mucha gente piensa que nuestro cerebro alcanza toda su capacidad alrededor de la adolescencia y que después de eso, ya es imposible desarrollar más capacidades neuronales. De acuerdo a los estudios más avanzados, esto es una creencia falsa, ya que el cerebro es un órgano neuroplástico, es decir, que a lo largo de toda la vida continúa evolucionando. Existen muchas evidencias de esto, pero para comprobarlo, lo primero que tenemos que hacer es eliminar los pensamientos que limitan nuestro crecimiento. Es necesario reconocer que el coeficiente intelectual no se fija de una vez y para toda la vida, y aunque así fuera, el coeficiente intelectual no mide nuestra capacidad de aprender ni tu nivel de inteligencia real. En realidad, todo el mundo tiene el potencial de ser un genio en alguna disciplina, pero generalmente preferimos no creerlo. Es más común escuchar frases como Tengo una memoria terrible, no soy bueno para eso, o soy demasiado tonto para aprender otro idioma, en lugar de pensar que puedes hacer todo lo que tú quieres. Cada uno de nosotros tiene el poder y la capacidad de cambiar nuestro cerebro a lo largo de toda la vida, y continuar aprendiendo sin importar el tema de tu interés, solo es que te lo creas. Tres, el pensamiento positivo es un buen aliado para el aprendizaje. Quieras o no, todos los días tienes millones de pensamientos. Muchos de ellos son preguntas, muchas de estas se repiten de manera constante. Estas son conocidas como preguntas dominantes. Son las preguntas que determinan nuestro comportamiento. Si tus preguntas dominantes tienen una visión negativa, estarás limitando tu capacidad de aprendizaje en todo momento. Por el contrario, si las diriges de manera positiva, te esfuerzas tu compromiso con el crecimiento. Por ejemplo, pregúntate constantemente cómo puedes mejorar la situación en la que te encuentras. Cómo puedes aprender más de un determinado tema, o qué necesitas hacer para conseguir una promoción, o mejorar tu negocio. Esas son preguntas dominantes positivas que contribuyen a desarrollar una mentalidad de crecimiento ilimitada, además de que benefician tu salud física y mental. Libera tu mente de pensamientos negativos y sustituyelos por otros positivos. Ver la vida de manera alegre abre muchas posibilidades de desarrollo y crecimiento. Cuatro, un propósito de vida también funciona como un acelerador de crecimiento profesional. A menudo se utilizan las palabras pasión o propósito como un sinónimo cuando son cosas completamente diferentes. La pasión es algo interno, una motivación que nace de nuestros intereses. El propósito, por el otro lado, está influenciado por las cosas que nos rodean. Es algo que se puede compartir con el mundo, con nuestros similares. Si te levantas muy temprano para ir al gimnasio, no quiere decir que tienes pasión por despertar a las 5 de la mañana, pero lo que sí puede ser es que tienes el propósito de ser una persona sana y compartir más tiempo de calidad con tus hijos. Cuando las cosas que hacemos están ligadas a los propósitos, estamos más motivados para hacerlas pasar. Hay otros trucos para motivarte, por ejemplo, pensar bien quién eres y qué cosas te definen. Las respuestas a estas preguntas pueden ser grandes motores de cambio. No es lo mismo correr un maratón que convertirte en un corredor. Cambia tu comportamiento y defínate a ti mismo. Encuentra un propósito y realiza muchas tareas asociadas a él. 5. No hay desarrollo profesional sin cuidado personal. Puedes tener un gran propósito y las ganas de actuar, pero si no tienes la energía necesaria, de nada sirve. Dormir lo suficiente y comer de manera sana son dos aspectos fundamentales del aprendizaje que a menudo se descuidan. Malos hábitos para dormir conducen a problemas físicos, mentales, tipo depresión, irritabilidad, enfermedades cardíacas y problemas que tienen origen en pocas horas de sueño. Dormir, comer y hacer ejercicios son esenciales si quieres que tu cerebro funcione a su máxima capacidad. A primera vista, el sueño y el ejercicio parece no tener nada en común, pero la verdad es que están muy ligados. Las personas que hacen ejercicio regularmente suelen dormir más y mejor. Todavía no conozco una persona que pueda argumentar algo en contra de hacer ejercicio. Lo que hay son puros pretextos. Cosas como que, bueno, las membresías a los gimnasios son muy caras hasta, bueno, es que no tengo tiempo. Y todo esto no tiene comparación con los beneficios de hacer ejercicio. Todo se supera con hacerlo de manera regular. Y estos beneficios no se limitan solo a la construcción de músculo o a la pérdida de peso. afectan nuestro cerebro. El ejercicio aeróbico puede aumentar el tamaño del hipocampo, la memoria y el centro de aprendizaje del cerebro. Por último, hay otro requisito clave, la comida de calidad. Existen 45 fuentes conocidas de nutrientes cerebrales. Los 10 más importantes son los aguacates, los arándanos, el brócoli, el chocolate negro, los huevos, los vegetales verdes, el salmón, la cúrcuma, las nueces y el agua. Incorpora estos alimentos en tu dieta y disfruta de sus beneficios. Apoya tu cerebro comiendo de manera saludable, haciendo ejercicio de manera regular y durmiendo lo necesario. 6. Los métodos y rutinas son necesarios para aprender y crecer más. ¿Cuándo fue la última vez que trabajaste en algo sin darte cuenta del tiempo que estaba pasando? Para los expertos, esto significa encontrarse en movimiento y circulación. Cuando estamos en este estado, sentimos que completamos tareas casi sin esfuerzo, avanzamos sin estrés ni perder el tiempo. Se dice que cuando encontramos ese ritmo, podemos aumentar nuestra productividad hasta en un 500%. La pregunta natural es ¿cómo encontramos ese ritmo? Lo primero, primero, es eliminando todo tipo de distracciones y planeando periodos de trabajo de un máximo de dos horas, además de desarrollar procesos que faciliten nuestra actividad porque saltar de una tarea a otra consume mucha energía y tiempo. Es necesario acumular tareas del mismo tipo y hacerlas al mismo tiempo para no perder el enfoque ni desperdiciar recursos en regresar al estado original. Acumula tareas y hazlas de manera repetida. 7 Es mejor ser eficiente que ser productivo Seguramente conoces personas que estudian o trabajan escuchando música y aunque cuando parece que la música es un distractor, muchos estudios sugieren que la música y su relación con el estado de ánimo favorece mucho al aprendizaje. También los olores pueden contribuir a que recordemos más cosas que estamos aprendiendo. El olfato tiene una memoria impresionante, enorme. Si estás estudiando, utiliza una vela aromática. Cuando estudies lo vas a ir recordando y te ayudará a recordar más lo que haces. Pero estos no son los únicos trucos para aprender de manera más eficiente. Otra manera de hacerlo es, por ejemplo, colocando las partes más importantes de un problema al principio o al final de una lección. Utilizar la técnica Pomodoro, es decir, estudiar por periodos de 25 minutos continuos, descansar 5 minutos y repetir. O utilizar lo que se conoce como recuerdo activo. Se trata de revisar algún material y comprobar de manera inmediata cuánto has aprendido de él. Para esto lo que necesitas hacer, por ejemplo, si estás leyendo es interrumpir la lectura, si estás viendo un video, interrumpir el video y hacer una nota con todo lo que has aprendido. Poco a poco vas a desarrollar esta habilidad y vas a ver que haces notas más interesantes y más grandes. La idea general es utilizar el tiempo de estudio de manera más eficiente, desarrollar trucos que te permitan recordar más y no sencillamente trabajar más duro. 8. Aprende a visualizar tus objetivos para conseguir cosas más grandes. La concentración es como un músculo. Entre más la ejercitas, más fuerte se hace. Muchas personas piensan que tienen una memoria mala o una memoria buena, pero la verdad es que deberían pensar si tienen una memoria entrenada o una memoria no entrenada. La mejor manera de entrenar la memoria es asociando palabras, números o cualquier cosa que se tenga que memorizar con imágenes visuales. La técnica más conocida es la de crear una historia utilizando los objetos que se tienen que recordar porque es mucho más fácil recordar una historia que objetos sueltos. Esta técnica se utiliza mucho en presentaciones. Se conoce como el método Lochi o Logi. Para utilizarlo identifica 10 puntos claves que quieres destacar de tu presentación. Después visualiza una habitación que conoces muy bien. Diseña un camino a través de esta habitación y así una objetos de la habitación para cada idea. Por ejemplo, un cuadro para la idea número 1, la silla para la idea 2 y así sucesivamente hasta llegar a la lámpara más grande de la habitación que es el momento cumbre de la presentación. Repasa el recorrido varias veces ubicando cada objeto y su idea. Este proceso te ayuda a entrenar la memoria para aprender prácticamente cualquier cosa. 9. Leer es la base del aprendizaje y del progreso. Si atendemos a las cifras de lectura en el mundo entero tenemos que aceptar que leer no es un pasatiempo muy popular. Para muchas personas es algo aburrido, difícil y tedioso. Pero tenemos que ser honestos. Los estudios demuestran que la capacidad de leer y el éxito y el éxito en la vida están muy relacionados. Cuanto más lees mejores oportunidades tienes en la vida. Leer es un entrenamiento muy vigoroso para el cerebro. Activa muchas funciones y partes de este órgano, mejora la memoria y aumenta la concentración. Si de manera ya consciente renunciaste a leer te puedo decir que has renunciado al aprendizaje en general. Leer es fundamental y la mejor noticia es que a cualquier edad se puede mejorar en ello. Para leer mejor no repitas las palabras que vas leyendo. Eso detiene tu ritmo porque únicamente lees a la velocidad que puedes hablar. Mejor utiliza el dedo índice como un señalador y obligate a leer de manera más rápida cada vez pero concentrándote. No digas las palabras nada más velas, interiorízalas. Y recuerda, ninguna técnica de lectura funciona si no haces el compromiso de leer todos los días por lo menos 30 minutos. Leer es fundamental para aprender y si haces el compromiso siempre puedes mejorar en ello. Solo es cuestión de empezar. Sin límites de Jim Quick ofrece ideas, herramientas y métodos para mejorar tu aprendizaje en cualquier tema y a cualquier nivel. Su hincapié está puesto en el potencial ilimitado que tenemos todas las personas y que descubrimos únicamente si desarrollamos la mentalidad adecuada. Quick insiste que lo primero es dejar de lado las distracciones y las creencias falsas sobre el aprendizaje. Concentrarnos en el cuidado personal, en la alimentación, el ejercicio y una cantidad adecuada de sueño. Evitar pensamientos negativos, mantener un espacio físico y digital limpio de escombros y retar constantemente a nuestro cerebro para generar conexiones nuevas. si sigues estos consejos yo estoy seguro que muy pronto estarás creciendo profesional y personalmente y esto nunca se va a detener. Vas a conseguir todas las cosas que quieres y al mismo tiempo vas a vivir una vida tranquila y muy feliz. Si te gustó el video por favor regálame un like o compártelo con tus amigos y si quieres más contenidos como este suscríbete a nuestro canal o escucha el podcast de inconfundiblemente. Gracias.